Vale, venga, esto ya está grabando. Primero de todo, hoy toca el unboxing del pedazo de Lynx Race Evo. Primera impresión, sí, a bote pronto, para este 2021, bicicleta doble con la que iremos a la Swiss Epic. A la Cape Epic ahora os contamos, pero antes, sobre todo, mensaje importantísimo. Todos aquellos que decís, oye, que quiero que la equipación me llegue para Papá Noel, o para el tío, o para... Es decir, para tenerlo para el 24. Hoy jueves, viernes, máximo sábado, días límites para pedirlo en la shop, que si no, estos días los transportes van muy locos y a ver si no llegará. Entonces, todas las equipaciones, las de Jabalí, Arriesga, ahora, bueno, todo lo que está en la web aquí abajo, más tarde del sábado ya no sé si os llegará para el 24. Dicho esto, mírala, estoy enamorado de esta rígida. Hoy nos vamos a despedir de ella, no para todo el año. En 2021 también habrá carreras donde iremos con la rígida, pero algunas carreras, como la Swiss Epic, o la Cape Epic, o Alps Epic, sí o sí va a tocar ir con doble. ¿Por qué? Pues porque así podremos bajar como locos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí es San Juan Al Aparato. Que me ha molado el plano, digo, me voy para el suelo. Eso que tenéis ahí es el nuevo pepino de bicicleta que vamos a llevar este 2021. Vamos a ver qué tenemos dentro de la casa. Yo ya habéis visto que solo dejo que las bicis las toque gente con cresta. Primera impresión, así, hábate pronto. Como si no hubiese cogido nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto va bien porque mientras yo voy ganando por aquí, le vamos restando a la bici y así compensamos. Bueno, a simple vista tenemos buenas noticias. Encontramos con neumáticos más anchos y sin desembararla y sin verla detenidamente. Vemos bastantes cambios que nos gustan mucho. Bici desempaquetada la metemos en el potrillo y os explicamos la bestia parda que tenemos por aquí. Ya veis que Jordi la está tocando con mucho mimo y mucho cariño. Bueno, a ver, tú que ya sabes un poco así a simple vista todo lo que hay por aquí, ¿cuáles son las novedades de esta Link Race para 2021? Pues nos encontramos con muchas novedades. Así a simple vista, a grosso modo, hablando de cuatro particularidades, nos encontramos con la geometría nueva, reach más largo, siguiendo la tendencia moderna de las geometrías de mountain bike nuevas, potencia un poquito más corta, tubo de dirección más largo, ángulo de dirección más abierto, sillín más vertical. Y a simple vista, respecto al modelo anterior, pues nos encontramos con un sistema nuevo de basculante, rutea de cables, bieleta trasera... Le han pegado un buen repaso a esta bici que de por sí ya iba muy bien. Entonces creo que esto va a ser la bomba. Y aparte de la base, habréis visto que es color propio. Os dejo aquí abajo el link a My BH Unique con 32.000 combinaciones de colores para que os hagáis la bici a medida. Dicho esto y explicado muy por encima, vamos punto por punto. Uno de los cambios más importantes que a nosotros más nos gusta es la particularidad del nuevo sistema del pivote central. Como podéis ver, tenemos un diámetro muy grande de rodamiento y entonces tenemos una medida que es bastante nueva, que es 25-4, básicamente es como una dirección de cualquier bici, no una dirección al uso porque son más anchas, pero tenemos un buen diámetro. ¿Qué nos va a proporcionar esto? Más rigidez, más durabilidad y tiene la particularidad que los rodamientos son otros centrables. Aquí, con esto nos aseguraremos eso, cuando nos pongamos de pie tendremos una rigidez torsional mucho mayor que la que teníamos en el modelo anterior. Cables integrados, ahora pasan todos por el tubo diagonal y también la nueva novedad es el nuevo ruteado en el basculante trasero. Con lo cual, nos aseguramos, son tonterías, pero a veces los cables por lo mejor nos pueden rozar, nos pueden arañar la pintura con el paso del tiempo. Y con este paso nuevo que tenemos, pues nos aseguramos que la pintura va a estar perfecta y que aparte la libertad de movimientos es perfecta y la integración a nivel visual realmente está súper conseguida. Un reach de tubo más largo, con una potencia más corta y el ángulo de dirección mucho más relajado. En este caso es de 68 milímetros, antes teníamos 68 y medio. ¿Qué nos va a proporcionar? Básicamente vamos a bajar más rápidos, vamos a bajar más seguros y a la hora que nosotros nos vamos a poner de pie en la bici y vamos a estar en posición de bajar, no vamos a estar tan por delante de la bici, sino que vamos a mantener el centro de gravedad muy metido en el centro de la bici, con lo cual podemos bajar mucho mejor sin tener la sensación de salir por delante, que es lo que a todos nos asusta un poquito. El tubo de sillín también es más echado para adelante, esto nos va a dar una posición de pedaleo mucho mejor. ¿Consecuencias? Han cambiado un poquito lo que es el tema de bieleta, la bieleta del basculante, y del amortiguador, que en el modelo anterior no era como esta que aquí vemos, que hemos limado unos gramillos, que nunca está de más. Hablando por otro lado, suspensiones, nos encontramos aquí con el tope de gama de Fox, en versión de 100 milímetros, con recubrimiento Kashima, 32 milímetros y 100 de recorrido. La Steepcast, que se caracteriza por el rebaje que tiene en la parte de abajo de la pata, que lo que hace básicamente es reducirnos mucho el peso. Vemos que llevamos un neumático 240 y tenemos aún un buen paso en días de barro, etc., para no acumular. Detrás tenemos también amortiguadores de 100 milímetros de recorrido. Existe otra versión, que es 120 milímetros de recorrido. ¿Qué conseguimos con 120 milímetros de recorrido? Básicamente que el ángulo de dirección se nos va a relajar aún un poquito más. Básicamente de 68 nos va a pasar a 66. Hay gente que prefiere 120, hay los más puristas que prefieren 100. Eso ya aquí es para elegir. Así por último, otro de los hits de la bici, aunque esto no es una novedad, que es el Split Pivot. Es un emblema de BH ya, el sistema Split Pivot, que básicamente consiste en un punto de giro aquí en el eje trasero. ¿Qué conseguimos con esto? Nos separa muy bien lo que son las transiciones de frenada y aceleración. En la aceleración lo que va a hacer es que cuando nosotros apretemos de verdad la suspensión no nos contamine el pedaleo y podamos funcionar con la suspensión abierta. Por otro lado, nos garantiza que cuando frenemos la transición de pesos no va a hacer que la rueda trasera nos pierda tanto contacto como sería otro sistema de suspensión. Con lo cual, ¿qué ganamos? Que cuando frenemos reduciremos ese margen de espacio en el momento de frenar. A nivel de cuadro, utiliza las mismas fibras que la BH Ultralight, que la Ultimate. Estas son unas fibras Toray 1100 y 800. Como ventaja, hemos bajado 150 gramos en el cuadro, consiguiendo un peso de menos de 2 kilos dentro del conjunto del cuadro. Más amortiguador, siempre importante sin no perder la rigidez que necesitamos. Madre mía, el jabalí va a volar tú. Raso. A nivel de ruedas, esta bici viene montada con ruedas de carbono, con la particularidad de que es tendencia actual interior de 30 milímetros. Una sencilla razón, acomodar bien el neumático 2.4 que estamos montando ahora. Esta va a ser la nueva tendencia, creo que en este año y el año que viene, esto va a ser con un 2.40. Y es la partida que tiene, ancho interno de 30 para acomodar bien lo que son los 2.4 de este neumático. Por último, mientras tenemos a Jordi ahí toqueteando y dejándolo todo a medida, punto número uno, muy importante. Hombre, siempre que... San Juan, ¿cuándo habrá un sorteo? ¿Cuándo habrá un sorteo? Pues tú, like en al video, like en. Y si llegamos a 10.000 likes, a ver si cuando acabe el año, pues como hemos hecho con otras carreteras, cuando acaba el año que la sorteamos, pues lo tendremos en cuenta y veremos qué hacemos con esta nueva Link Race 2021 Evo. Punto número uno y punto número dos. Va a haber un segundo vídeo, más a fondo, de presentación de esta bicicleta, en el que os expliquemos algunos detalles más y algunas cosas que le vamos a tocar. Por ejemplo, siempre le metemos unos puños, le metemos unos samuráis, algunas cosillas pues para hacerla cada uno más la bici a su medida. Y ahí tocará, entre otras cosas, tubelizar ruedas y sobre todo poner la bici a medida con el bike fitting que hicimos la otra vez y para que quede todo en su justa medida. Y en este segundo vídeo os vamos a explicar una cosa única y patentada que lleva esta bici que yo creo que os va a flipar. Tanto para los pros como para los supergloberos como yo que es. Lleva integrada en un sitio que, a ver si sois capaces de decir en qué sitio de la bici, sin que os lo contemos nosotros, lleva integrado un kit de herramientas en el que hay desmontables, llave torque, llave allen, adaptador para el CO2, CO2, eslabón de cadena y troncha cadenas para si te quedas tirado. Entonces, ¿dónde diríais? Espérate que me acerco un poquito y esto en el próximo vídeo os lo enseñaremos. Sin trampa ni cartón, ¿eh? Es decir, ya está en algún sitio, el tapa por arriba, tapa por abajo también, en algún sitio tiene que estar integrado. Y esto ya te viene con la bici. ¿Dónde diríais que va este Fast Integration Tool? Pues nada, familia, ya tenemos la bici lista. Likeen si os ha gustado el vídeo y si os ha gustado la bici y si queréis sorteo que... Bueno, todo eso yo creo que suma. Por último, y no menos importante de hecho, sino igual o más importante que todo lo otro. Muchos este 2020 o este 2021 vais a pillar una bici nueva o de segunda mano o se la compraréis a un colega o lo que sea. Y os vais a gastar 100, 500, 1000, 3000, 5000, 10.000, aquí ya sabéis que por arriba no hay límite y por abajo tampoco, en una bicicleta. Entonces, muchas veces cuando la pillamos no pensamos en ¿qué pasa si nos la roban? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si tenemos un accidente? ¿Qué pasa si se pierde? ¿Qué pasa si tenemos cualquier desperfecto? Tanto en la bici como nosotros mismos. Entonces, nosotros, que somos muy aventureros y que ya hemos tenido problemas con furgonetas, con móviles, con ordenadores, con drones... Pero, en especial también con bicicletas, nunca habíamos tenido seguro. Y este 2020, a final de año, hicimos la locura con Alec Roca, que fue los cinco días, cinco puertos, donde el tándem, que evidentemente solo tenemos uno, dormía siempre dentro de la furgoneta y nos lo podían robar, se podía perder, se podía romper, podía tener algún desperfecto y era como... Wow, chaval, que la vamos a liar. Y por primera vez hemos colaborado con Zurich Klink, que es un seguro de bicicletas que a partir de 18 euros al año y completamente personalizable, tú lo contratas por la web, luego tienes una app donde puedes irle añadiendo cosas y decidir si quieres, pues eso, que te cubra daños personales en un accidente, si se ha perdido, si se ha roto la bici, cualquier cosa, pues ahí ya lo puedes personalizar. Entonces, por primera vez hemos colaborado con ellos en este reto de los cinco días, cinco puertos, aquí abajo todos los vídeos que hemos hecho con Alec Roca, y por descontado que en este 2021, para el bicicletón que tenemos aquí, pues también lo vamos a asegurar. Os dejo el link aquí abajo para que podáis verlo, personalizarlo y valorar si os sirve. Pues venga, vamos para allá, familia Bicicletón, nos queda pendiente un segundo vídeo donde lo acabemos de personalizar. Venga, vamos para allá.